A más de 12 horas de la tormenta, acompañada de fuertes vientos y granizo que alcanzó los 88 milímetros de precipitación pluvial por hora, varias colonias de la capital michoacana continúan inundadas. La lluvia que comenzó a las 17.30 horas del jueves originó que el nivel del agua subiera más de 30 centímetros en el cruce de la avenida Madero con Ocupétaro, Boulevard García de León, donde fue cerrado el paso a la circulación vehicular, al igual que en las avenidas Ventura Puente, Camelinas y Poliducto. El Río Grande superó el 80% de lo que originó que el nivel del agua en colonias como Primo Tapia, Tres Puentes, Carlos Salazar, así como Calzada La Huerta, la Avenida Universidad y el libramiento a la altura de la terminal de autobuses de Morelia, superará el nivel de las banquetas e ingresará a algunos domicilios. Ante esta situación, el Comité Interinstitucional para la Prevención de Contingencias del Ayuntamiento de Morelia inició trabajos de auxilio a la población, mientras que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia puso en funcionamiento los 12 cárcamos de bombeo de la ciudad. Este viernes, el agua continúa superando hasta los 20 centímetros en las zonas como la Procuraduría de Justicia del Estado, las colonias Carlos Salazar, Primo Tapia y Tres Puentes, situación que podría empeorar ante el pronóstico meteorológico que señala que la onda tropical número 11 seguirá originando lluvias acompañadas de fuertes vientos en el norte y centro del estado de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.